Aquí comienza el Tata Show. Una hora para distendernos, para despedir el día de la mejor manera. El Tata Show, con Marcelo Martino. Marcelo Martino es el Tata Show. ¡Suscríbete al canal! Estás escuchando el Tata Show, hasta la medianoche, por La Red. ¡Suscríbete al canal! Estás escuchando el Tata Show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Tata Show, un programa para escuchar con los ojos bien abiertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Tata Show, un programa para escuchar con los ojos bien abiertos. Hoy tenemos Efemerides Ilustradas, tenemos la degustación musical, con eso vamos a empezar. Tenemos una entrevista lista, en vivo y en directo. Está la gente de Fuerza Aurea Azul, Federico Larrazaba, el que pidió un tema que ahora ya lo vamos a poner en consideración de toda la gente. Y también tenemos a Emiliano Alegre, que va a ser seguramente, es el candidato secretario general por Fuerza Aurea Azul y va a ser el encargado de poner un tono romántico a la noche también, musicalmente hablando. Los saludos, ¿cómo va Federico? Buenas noches. ¿Cómo va Emiliano? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, están en un programa que, yo les digo, no es, digamos, a lo que ustedes vienen acostumbrados. Yo te veía en el cable, en el programa ese que hacías con un colega. La Moral Deportiva, encantado, Marcelo Martínez. Exactamente. Histórico. Bueno, sigue estando, con otros formatos. Ah, bien. Y el Tata Show nació para, digamos en cierta manera, continuar lo que es la Moral Deportiva que tiene. Para evolucionar ese programa. 14 años en forma interrumpida en la televisión rosarina. Bien ahí. Interrumpida porque estuvo un periodo de 10 años donde nos estuvimos alejados del medio. Censurados. No, viste como es la tele, viste como son los medios acá. Sí, complicado. Bueno, chicos, ya vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con la expectativa que es un nuevo acto eleccionario en Rosario Central. Pero la degustación musical la tenemos que comenzar. Voy a saludar a Koki, que es nuestra locutora. Hola Koki, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Tata, muy bien. ¿Vos? Perfecto, espectacular. Está Alejandro. ¿Cómo te va Ale? ¿Todo bien? Todo bien. Dime lo que trajo porque vamos a ponerle un poquito de deducción a la noche. Vaya degustando. Este programa es como postre. Con el gran no cenamos todavía. Exactamente. ¿Dónde lo consigue la gente? Perfecto. Al 155-797-731. Lo llevo al domicilio y es una exquisitez. Exactamente. De Tarvan y Felo, también lo damos por favor. Esto es para ir degustándolo de a poco en la noche. Ahora me va a decir Koki también que tema musical quiere. Sí, ya lo elegí. Ya lo elegió. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Con qué podemos comenzar con lo que pidió Alejandro? Alejandro Schindel, que es lo más insólito que uno puede pedir musicalmente. Porque algunos pidieron Marcela Morello, Bersuit, Cerati. Uy, qué lindo. Me gustaba. Pero Ale Schindel pidió el tema de Bonanza. ¡No! Se salió con la suya. Yo pido cosas distintas. Sí, el tema musical de Bonanza. Así es. Yo creo que... Pata el caballo. Tanto Federico como Emiliano se acuerdan de Bonanza. Sí, seguramente. Yo era muy chiquito y Gran Chaparral. Y Gran Chaparral. Nosotros que pasamos los 40, ya nos acordamos. Va. Bueno, perfecto. Pasamos los 40, dije. Así es. Tanto. No mentís, pasamos los 40. Está bien dicho. ¿Usted qué pidió, Coquimos, igualmente? Un tema de Charly. Demoliendoteles. Demoliendoteles. Un poquito demoliendoteles. ¿Puede ser? Ahí está un poquito de Charly que hace un tiempito muy cortito. Un poquito visitó la ciudad de Rosario. Muy bien. ¿Qué pidió el compañero David? Eh... Cerati. Algo de Cerati. Solista, eh. Ahí está. Qué lindo. Lindo, Cerati, para esta noche de día miércoles. Estamos con los candidatos a vicepresidente primero y al secretario general de la Fuerza Aurea Sur, de Fuerza Aurea Sur, que se van a presentar, por supuesto, a la elección el próximo domingo. Hay expectativas, ¿no? Muchísimas. Linda expectativa. Sí, sí. ¿Hay mucha gente indecisa, Federico? Sí, un 20%. Un 20% de gente indecisa. Muy bien. El partido lo suspendió, ¿verdad? La gente de la oposición. Contame un poquito cómo fue eso. El partido que no se va a jugar el próximo sábado frente a San Martín y San Juan. Que lamentablemente no se va a jugar. Hace ya varios días se ha presentado una nota en Guante Junta Electoral, como corresponde, pidiendo que se reestructure o que se modifique la postura respecto de jugar el partido a pocas horas del acto eleccionario. Solamente para que, lógicamente, se pueda armar todo lo que tenga que ver con las elecciones. En su momento no hubo respuesta. Lamentablemente, hoy sale la noticia de la postergación sin fecha definida. Y, bueno, dio lugar a muchas suspicacias. Exactamente. Bueno, bueno. Pero nada que ver la oposición con esta decisión final. Que quede claro, entonces. No quiero interrumpir la degustación musical, la charla con los chicos. El programa es así. Pero nos lleva a preguntarte, en este caso, Emiliano, ¿por qué elegiste a Marcela Moreno musicalmente? Porque me encanta, me trae grandísimos recuerdos. ¿La escuchamos? ¿Cualquier tema? La fuerza del engaño, cualquiera. No importa, cualquiera. Si le pido el tema ahora justo, lo mato. A ver si te gusta este. A ver. ¿Este está bien? Sí. Espectacular. Año 98, verano europeo. No me hagas acordar que me vuelvo. Ajá, ajá, ajá. Jajá, ajá! ¡Jajá, ajá! ¡Ay, corazón, 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 que si no me avisas te estaré esperando! ¡Ay, corazón, corazón, corazón! Pues, si tú no vienes yo de aquí me marcho! ¡Ay, corazón, 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 ya vivimos juntos una fantasía! Ven hacia mí Mira el palo Creo que viene justo Para este momento Que está viviendo Nuestro país Versuit Si Ahí está El gran colectivo Alpargatas Soda y Alpacorés Las huellas digitales Los dibujos animados Las queridas descartables La virumés La tramposa y saquimia El 6 a 0 a Perú Y muchas otras cosas más La argentinidad Al palo La argentinidad Al palo Gigantes como el opelico Campeones de fútbol 14 minutos pasaron de las 11 de la noche Vamos a ir a una breve tanda Y enseguida ya estamos con La charla prometida Aquí en el Tata Show En un ratito Ya volvemos Dos minutitos El Tata Show Un programa para escuchar Con los ojos bien abiertos En el aire de Rosario Radio La Red Rosario Radio La Red Rosario 98.3 El lugar Descanso pleno Es tu lugar Colchonería Donde los sueños Se hacen realidad Descanso pleno Es el lugar Con que usted sueña Cuando... Colchonería Descanso pleno Visítanos en San Martín 4802 Rosario A la hora de reunirse Los sándwiches Son de Buono Gran variedad En sándwiches Pizzas Y empanada Dos teléfonos Para los pedidos 4 82 37 89 Otro 4 81 55 57 Este me parece más fácil 4 81 55 57 Buono En su tradicional esquina De 27 de Febrero Y Entre Ríos A la hora de reunirse Los sándwiches Son de Buono Fantasy Impresiones Rioja 11 65 03 41 424 89 60 445 0285 426 6074 Fantasy Impresiones Karaoke Flash Eventos con estilo propio Sonido profesional Pantalla gigante Piso pista LED Luces Organización de eventos Facebook Claudio Karaoke Flash 0341 150 55 889 520 Rosario El Tata Show Un programa que parece lo que no es Y no es lo que parece 17 minutos pasaron de las 11 de la noche Estamos en el Tata Show Estamos en la red Rosario Hasta la medianoche ¿Qué temperatura hace en la Chicago Argentina? 14 grados Trata por esta hora Hay cantidad de nubes Que van en aumento Pero para mañana Vamos a tener una mínima de 16 Y una máxima de 21 grados Muy bien, perfecto ¿La complico si le pido el clima para el domingo? Clima para el domingo Lo buscamos ya, inmediatamente A ver, a ver Mirá, acá está Ya para el domingo Vamos a tener una mínima de 10 Y una máxima de 25 grados Pero algunas tormentas Que van a ser aisladas Pero desde tempranito Bien, bueno Ojo, puede haber entonces Algunas lluvias ¿Eh? Esa es la excepción de los votantes Claro No va a haber lluvia Dice Quizás 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 Bueno Pero de todas maneras La gente Eso le iba a preguntar El que quiera contestar ¿Cómo ven a la gente para este domingo? Fundamentalmente Con entusiasmo La ven media Digamos como que Un poco Fuera De ganas De ir a votar O con ganas de participar No, no Con ganas de participar Primero que hay casi 38.000 personas Habilitadas para votar 37.100 y pico Casi 37.200 Con muchas ganas de votar Enojadas con este presente Deportivo del equipo Y bueno Con ganas de cambio Lógicamente ¿Cómo encontraste a la gente Federico? Comprometida Creo que la gente De acá De un tiempo a esta parte Se empieza a comprometer Mucho más Tenemos una generación Que hay que ver Cómo Cómo se manifiesta Que el central Bajó La edad para votar Vota a partir de los 16 Con lo cual Tenés un rango De dos generaciones Que pasan a votar Por primera vez Que vamos a ver Cómo se mueven Viste que hoy Nosotros somos todos Arriba de 40 Claro Vamos a ver Cómo se mueven Porque vamos a ver Si salen de las redes sociales Ahí está Bueno La gente Fundamentalmente Cuando Cuando va a votar Algunos Apuntan por allí A los vitalicios Otros A la gente Más Más joven Ustedes En la campaña En sí Apuntaron A algo En general O Vieron que Por allí Que iban Haciendo Los discursos ¿Todo eso Se enganchaba La gente Más joven O estaba La gente Por ahí De nuestra Generación Apuntamos Todo rango Porque la verdad Que la lista Está conformada De todo rango El eslogan Sería Volver a las fuentes Tenemos gente Que estuvo En la comisión Con Vesco Cuando se salió Campeón De la Comebol Tenemos A la esposa De Vesco Trabajando En la secretaría De la mujer Con la gringa Tenemos gente De todas Las edades Tenemos Muchos chicos Jóvenes O sea Me parece Que el espectro Al cual se apuntó Es a Que el socio Se comprometa A que el socio Conozca Lo que estaba pasando Y que empiecen A ver un poquito Más allá Del árbol Que empiecen A ver un poquito Más allá Del árbol Emiliano Vos que venís También De los medios Que conocés También Lo que es El tema Del periodismo Y todo Y todo eso ¿Cómo ¿Cómo notás Que el periodismo Digamos Hoy en día En la ciudad De Rosario No, bien Digo que estás Del otro lado Ahora, ¿no? No, está Cambia La responsabilidad De otra Lo vi O lo empecé A ver A partir De la conferencia De prensa Inicial O inaugural Que dio El puntapié Inicial De nuestra Campaña Una cosa Es preguntar Como periodista Y que la bomba Explote enfrente El tema Cuando te tiene La bomba Y te explota Acá encima En el sentido De la pregunta No sabés Para qué lado Van a disparar Qué te van a preguntar Cómo te lo van a preguntar La intención De determinado periodista De preguntarte algo No hubo mala intención Ni nada que se le parezca Pero Insisto Vos hacés la pregunta Por lo general abierta Y sale la respuesta Del protagonista Y dice lo que le parece Pero bueno De este lado Cuando tenés que responder Por ir plantearte O plantearte Delante de los socios Explicar Incluso hasta Debatir Escuchar Es distinto Es muy distinto Pero sinceramente Creo que la voy llevando bien Y lo disfruto Lo disfruto Federico Con respecto A lo que La gente Está pidiendo Fundamentalmente Que esta comisión Directiva actual El cual de Central No le ofreció A la gente O no le dio La oportunidad ¿Qué es lo que Piden realmente? Que se cumple alguna vez Algo de las promesas Que la gente Dispone Creo que la gente De la sociedad Pide eso En todos los estamentos En los cuales Nos encontramos Porque digamos Central en este tiempo Tuvo equipo competitivo Tuvo un buen presupuesto 2015 2015 Equipo competitivo 2015 2015 2015 2015 Al principio 2016 Si La base que había dejado Russo de 2014 Si Menciono siempre lo mismo Caranta Donati Musto Neri Domínguez Faltaba un 9 Llegó Marco Rubén Después llegaron La Ronda y Pinola Aparecieron Salazar Este Lo Celso Servi Y eso Fue el equipo de 2015 Claro 2015 Y algo de 2016 Y nada más Con Coguet Si Con el Chas Con el Chas Y después Este ¿Qué es lo que Pasó? ¿Qué es lo que Vieron ustedes? ¿Qué pasó? Que se empezó A desmoronar todo A no hacer buenas Incorporaciones Se entrega al club Al técnico de turno O al representante de turno La Garnix Le entregaron el club Si vos querés seguir Con la línea futbolística Como fueron los clubes De la ciudad Que juegan con sus inferiores Y vamos saliendo Aparecen después Con Montero Que no tiene nada Que ver con los chicos Se quejaban De que se fuera A River Pinola Porque decían Que se hablaba Por atrás Y fueron y buscaron A un técnico Hablando por atrás Con Colón Que estaba en funciones No saben Para donde van Creo que el socio Encontró esto Que no se cumplió La promesa económica Arrancaron con 134 millones Fue la dejan Con 443 millones de pesos Entraron 2.313 millones Número de balance Número de balance De ellos Estamos a 3 puntos De Newell Estamos a 7 8 puntos De descenso Y no vamos a comparar Lo que le pasó A Centrar Con la cantidad De jugadores Que salieron En estos últimos 4 años Entonces La verdad Que el socio Creo que está viendo Todo esto Está viendo Que en cancha Tiene un equipo Que no No convence Que no gusta Entendemos que el patón Es el mejor técnico En este momento Pero que le faltan Los recursos Está claro Que prueba 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 Con Leo Y con Lovera Lo que está probando No le está resultando Este Y bueno Esperaremos Al libro de pases De diciembre Pero lo de Bausa Digamos más allá De que Si ustedes son gobierno Lo de Bausa Es intocable Un ídolo Intocable 4 o 5 Por lo menos Para A ver Cada uno Opina De su punto De hincha El patón Es de los Más grandes Hidros O referentes De la historia De ese trato Es parte De volver a la fuente Es cuidar a la gente Que nos hizo grande Entonces En el tema De fútbol Que habría que mejorar El tema De los refuerzos Ver también Por ahí El tema De diversiones Inferiores Ver Quien se queda a cargo Nosotros hablamos Tratando de no Tirar bomba de humo Con el resto O sea Si nosotros nos preguntabas Quien nos gustaría De más Y te digo Miguel Ángel Rusa Nosotros tenemos Un grupo de ex jugadores Que está trabajando Algunos se dieron A la palestra En estos días Como Chiricoluso El Tati Busto Montoya Rafa Maceratesi Gente más grande También Como Daniel Killer Que nos hizo grandes De verdad Es javallo Bueno Y hay muchos otros más Que por ahí No se pueden dar a conocer Porque están en funciones Armamos un proyecto Armamos un programa Que va más allá De los nombres Con un manager Un cuerpo de manager A trabajar Con una visión De largo plazo Lo explicamos rápidamente Hoy le tenés al Edesma Atajando Tenés que ya estar mirando Tenés que ya estar mirando Qué arquero hay abajo Hay Pero bueno Si no hay El scouting Tiene que salir a buscar El arquero Para reemplazar al Edesma Y no Cuando terminás El libro de pase Buscar el Ruso Rodríguez Y traerlo a Central Lo mismo pasaba Con el Loncho Jugando Tantos años de 4 Tapando a los jugadores Se lesionó Y apareció el Tuco Porque así Hoy Central Está jugando con un 4 Que también puede jugar Nahuel Gómez Tranquilamente Tranquilamente O sea Hacen malas inversiones La verdad Que la ineficiencia En todo sentido Que han demostrado Esta comisión Es abismal Con respecto A la situación En AFA ¿Cómo Seguiría? ¿Habría algún cambio? Coqui Federico Larrazaba Ahí lo tenés Los dos querían Tanto AFA Como Supermigo Nah Solo que decimos Que nadie Yo le pregunto a la gente Hablan del peso en AFA ¿No? A ver Hoy Null Tiene un asiento En la mesa De la liga Hoy Null Null Unión y Colón Cobran más derechos Televisivos Que nosotros Yo le preguntaría ¿Cuántos pisos Tiene la AFA? Creo que no me lo sabe Casi nadie Tiene subsuelo y siete Tendría que saber Dónde está el colegio de árbitros Dónde está el tribunal de disciplina Dónde están los que componen El colegio de árbitros Si están adentro de AFA O están afuera Dónde funciona el SADRA Dónde funciona la triple A Dónde está legal Dónde está la contaduría No tienen ni idea Dónde está Entonces AFA hay que estar Hay que moverse Hay que estar permanentemente Las relaciones Valen más que la plata Se construyen Y A lo largo De la historia central Si bien tiene un representante Hay que hacer caminar Mucho más Nosotros siempre que venimos Venimos en equipo Y pensamos ir en equipo Porque los chicos de abajo nuestro Tienen que empezar Nosotros venimos de paso a esto No nos queremos quedar en central Y lo hacemos para las generaciones que vienen Entonces Caminar AFA? Hay que estar Es parte de uno de los proyectos Que nosotros tenemos La Casa Canalla de Buenos Aires Que es convertir las filiales En franquicias De esa manera A cada una de las filiales Le vamos a dar el cable De streaming El canal de streaming La radio La posibilidad de la venta De la tienda oficial Que generen Que ganen plata Que nosotros también Eso es algo Que yo lo discutía siempre Por ahí Con algunos colegas Con alguna gente Que es Increíble Que Newell y Central No tengan Canal de streaming O sea Con la cantidad de gente Que uno conoce Que vive afuera De Rosario Y que quiere ver Lo tenés a Messi A ver Lo tenés a Lo Celso Lo tenés a Servi Di María Esto es plata La AFA ¿De qué vive? De plata ¿Cómo le entra la plata a la AFA? Es sponsorización ¿Bien? Como entra en la gran mayoría de los clubes Si juega a Messi Paga más plata Si juega La Bessi Di María Servi Lo Celso Paga más plata Entonces Los clubes de Rosario Tienen que ir juntos A sentarse Y decirle Muchachos El lugar de Vélez La plata de Vélez De Huracán es nuestra ¿Por qué? Porque nosotros En la historia Les hicimos ganar más plata A todos ustedes Ahora Si no nos sentamos juntos Para ir Y entender Que también lo tenés que armar Como regional Llevar a Unión A Colón A Talleres Para tener un lugarcito En el Tribunal de Disciplina En el Colegio de Árbitros No estamos entendiendo Que tenemos que construir Entre todos Después de que cada uno Administre Y que maneje su cantera De la mejor forma Bien Con el tema de El tema de la sede El tema de todo Lo que se tiene Digamos Porque CETA Tiene un montón De inmuebles Mucho Y realmente Eso Realmente Marca una diferencia Digo En la ciudad Porque el socio Tiene para ir Y para discutir Están de acuerdo con eso Piensan hacer algún Algún cambio Hablamos siempre Con Coqui Con Fede Con el resto De los muchachos Que nos debemos Un debate Respecto de Qué utilizar Cómo utilizarlo Qué poner en cada predio Hoy por ejemplo En el Cruz Salverde Han quedado fuera Algunos deportes Por una cuestión De disponibilidad horaria Y de tamaño De la medida De la cancha reglamentaria En el caso del futsal Por ejemplo El vole Que es un deporte Emblemático en Central Tiene un espacio Ahí en Británica Pero que nos gustaría Sin lugar a dudas Mejorar Y después El tema del estadio Que es fundamental Creemos que la venta De humo Con la tercera bandeja Que se ha hecho Ha sido increíble Es fácil Traer una maqueta Mostrarte El techo El anillo La bandeja Pero La gente de Central Va cada domingo Y tiene problemas Con los accesos Y sobre todo Con los baños La gente de Central Te pide campeonato Y baños En el gigante de Arroyito Viste una cosa Impresionante el estado En 40 años Que tiene el gigante No se ha hecho prácticamente nada No se ha hecho nada Más que retoques Y pintura Yo le quiero contar Una pequeña anécdota Que hice una nota Y que creo que está todavía En el 96, 97 En uno de los baños Del segundo piso Hay un muñequito De Mundial 78 ¿Te acordás Que estaba en los baños Y en el 96, 97 Estaba el muñequito Creo que ahora todavía está El muñequito Puede ser Puede ser Que pusieron en el Mundial 78 ¿Te acuerdas Las butacas verdes? El muñequito en el baño El hombrecito así Paradito Exactamente O sea, no está mal Mantener cosas de aquella época Que fue una época emblemática Para nosotros Pero no hubo ninguna reforma En el baño Si hubo alguna reforma Para comodidad de los socios Claro Seguro El tema es que tengan comodidades Yo lo hacía obviamente Y que por allí Bueno, esto ahora Se me ocurrió No, te voy a decir Lo más importante Que dije en todas las notas Que Mario Coqui Moretti Merece ser presidente de Central Y la gente de Central Merece que Coqui sea presidente Un tipo de bien Un empresario exitosísimo De la ciudad de Rosario Sí, sí Que sabe mucho de gestión Sabe mucho de recursos humanos Sabe de economía Sabe de contabilidad Por eso Él marca siempre Que no conoce de todo Pero en ese aspecto neurálgico De lo que vive Por hoy Central Él conoce y conoce mucho Armar un buen equipo Digamos Como para hacerse cargo Varios buenos equipos Varios buenos equipos Perfecto Federico Bueno, entonces Te van a mandar a Rafa A pelear con los tiburones Allá Vamos a mandar a mano Entre todos Hay que sentarse Hay que ver Bueno Una palabra para el socio Fundamentalmente Para que se acerque el domingo Este a votar Y por qué lo tiene que elegir Yo si te voy a hacer caso Lo que voy a decir Te voy a decir algo Que no dije Ahí está Él dijo todo lo que dijo siempre Yo te digo algo diferente Yo te dije lo más importante De todo Bueno Lo más importante Y lo que no hayas dicho No, le hablamos la verdad Le estamos hablando A la gente con la verdad Le estamos hablando Con el corazón No escondimos nada No le vendimos humo a nadie Presentamos proyectos Hablamos con proyectos Hablamos con la palabra La gente puede pedir Referencias personales De cada uno de nosotros Que no tenemos nada Que ocultarle a nadie No cometimos delitos No le echoreamos la plata a nadie Estamos donde estamos Porque nos la ganamos Y los que nos conocen Saben que queremos El bien para central Bueno Perfecto Yo les agradezco estos minutos A vos Y que se hayan acercado Que hayan pedido Teo musical Que hayamos hecho Una nota Relajada Y lo único Que pido Es que bueno Nada Que la gente se acerque A votar Porque está bueno Y que bueno Que gane Que gane el mejor Y que por supuesto Sea una jornada Digna Para que el hincha De central Pueda elegir Otra vez Que eso es muy importante En un club Tan importante Como Rosario Central Ojalá De Fuerza Aurea Azul Aquí en el Tata Show Segunda tanda Ellos se van a comer Nosotros seguimos Con el programa El Tata Show Un programa Que tiene Todo lo que nos interesa Pero querés Escuchar En el aire De Rosario Radio La Red Rosario 98.3 El lugar Es que es lo pleno Es tu lugar Colchonería Donde los sueños Se hacen realidad Descanso pleno Es el lugar Con que usted sueña Cuando Colchonería Descanso pleno Visítanos en San Martín 4802 Rosario Central va a tener La fuerza De hacer realidad Del club que soñamos Votá Mario Coqui Moretti Y Fela Razabal Votá Fuerza Aurea Azul ¿Necesitas reparar Tu computadora O impresora? Tenemos todos los repuestos Presupuestos Sin cargo Cedean Insumos Corrientes 2684 O Catamarca 2685 www.cdeinsumos.com.ar WhatsApp 341-682-6183 Tu moto Totalmente en cuotas Monza Importaciones Las mejores marcas El mejor financiamiento Avellaneda Esquina San Lorenzo 27 de febrero 1465 Monza Importaciones Ventas Service Y Showroom Consultanos ya WhatsApp 341-610-8645 Monza Importaciones Esto es El Tata Show Con Marcelo Con Marcelo Martino 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 35 minutos pasaron de las 11 de la noche Estamos en el Tata Show Y Ale Schindel nos dice Donde puede conseguir los cubanitos Esto que se llevó la gente de Fuerza Aurea Azul Y la que estamos disfrutando aquí en esta noche Al 155-797-731 Y se los llevo al domicilio Con el Ale móvil Si te enamora verlos Imaginate comerlos Amor a primer mordisco Me encantó Los Arbanit Fellow La temperatura en la Chicago-Argentina, Coqui 19 grados, Tata El cielo está despejado por esta hora Pero ojo, porque bueno Vamos a tener más descenso de temperatura Hoy dijimos que hacía 14 Pero bueno, era otra página, Tata Bien, perfecto, perfecto Cada uno tiene su temperatura Pero bueno, en definitiva 11, 14 por ahí Anda, llévese un abriguito liviano Barbie está allí En la coordinación Este programa no sale al aire Si Barbie no está allí Y Maxi Ramírez allí está En la operación técnica Efemérides ilustradas tengo Efemérides ilustradas Que la vamos a brindar a continuación Y lo que ocurre un día como hoy 26 de septiembre Para que tengan esta idea Por supuesto Ya la voy a tener preparado Dije que también está David Y Nirelo con nosotros Que no va a hablar Pero hoy estamos Promocionando Ensayando Si se quiere Algunas imágenes Que van a aparecer en televisión A ver Estamos ensayando eso o no David Diga si o no Sí, sí, sí Perfecto Muy bien, es importante Para que escuchen Que verdaderamente está con nosotros Y las efemérides ilustradas Comienzan hoy con Este dato Muy curioso Porque hoy 26 de septiembre Es el día del empleado de comercio En la Argentina Es verdad Que fue trasladado el día lunes Por eso hay desorientación Tenés razón Exactamente Porque la Argentina es así Hoy es el día del empleado de comercio Pero se festejó el lunes Así somos Recuerde Decimos a la gente Que Periados movibles Pero que no lo hagan más No, no me parece Que no lo hagan más Porque no Es como los cumpleaños No se festeja antes los cumpleaños No, no No, nunca antes Bueno Este Pero ustedes saben Que a veces Por el fin de semana largo Para enganchar Cuando hay un paro Como el del martes Se trata de hacer Todos juntos Como el argentino Un combo Exactamente Un día como hoy Pero de 1945 Nace Brian Ferry Músico de rock No se si lo tienen En 1947 Un día como hoy Nace Olivia Newton-John Ah si La noche Actriz Que hizo dupla con Joan Travolta En 1971 Nace Locutor También Periodista Conductor de radio Empresario Dice acá Alejandro Fantino Cumpleaños Un día como hoy En el 2008 Muere Paul Newman Actor Cinematográfico Estadounidense De los ojos Claros Sí, sí, sí Me acuerdo Me encantaba ese actor Se rompía corazones Junto con Robert Redford En esa época El pelo cortito Los galanes Exactamente Que Paul Newman No se si muchos saben Llegó acá en un momento No se si ahora habrá Quizás con la importación Vuelva a llegar Tenían una mayonesa Una sabora No, no sabía ¿Cómo es eso? Poner en internet Paul Newman Es sabor a mayonesa Una de esos Ketchum Con el nombre Y la cara de él ¿Ah, sí? Todo bien Mirá Otro bombón ahí Que está De Paula Que también está con nosotros Cuando le pedimos ayuda Paula viene acá a la mesa ¿O no, Paulita? ¿Sí? Paul Newman Tenía un aderezo Hizo un montón de plata Con su cara Paul Newman Tenía un aderezo Con su cara Búsquenlo Bueno, un día como hoy En 2008 ¿Sí o no? ¿Miento? Sí Acá están las imágenes Ketchum No sé qué era Ketchum Newman's Own Se llamaba Sí Era un aderezo Newman's Own Se hacía No sé si lo seguían haciendo Pero que vino acá Este Hace un par de años Bueno En el 2017 Un día como hoy Arabia Saudita Anuncia Que levantará La prohibición De conducir a las mujeres Este es el último país Del mundo en hacerlo No se podía conducir Hasta el 2017 En Arabia La mujer no podía manejar En Arabia Saudita Era una cosa realmente Increíble Un poquito atrasada Sí, un poco Bastante Pero Para terminar Estas FMDs ilustradas Vamos a terminar Con música A pesar de todo eso Es un pequeño homenaje Porque en el 2003 Muere el cantante inglés Robert Palmer Robert Palmer Muere un día como hoy En el 2003 Y por supuesto Nosotros Tenemos que brindarle Un homenaje A Robert Palmer No sé si ustedes se acuerdan Pero Robert Palmer Hizo grandes éxitos Entre tantos éxitos Que hizo Robert Palmer Fue este Que se llamaba Adicto al amor Suena así Robert Palmer En las FMDs ilustradas Del Cata Show No sé si ustedes se acuerdan 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 ¡Gracias por ver! 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 de interferencia que empieza así la música de interferencia empieza así y en muchas diferencias puede pasar cualquier cosa la música de interferencia una de carne otra de choclo una de carne otra de choclo para 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 no poder así ordenar cuántas de carne crees cuántas de choclo y así no es tan difícil si tenés razón disculpa me voy a ver listo quiero 7 de carne 2 de verdura y queso 3 de choclo 1 de atún no de atún no nos quedan más entonces una más de carne ahí no te enojas no para reemplazar el atún no 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 está bien bueno sigo otra de carne y otra más de carne me estás jodiendo bueno al nuestro la de atún si me cambian los planes ahora tengo que inventar sobre la marcha enero viste sabes que dictamelo como quiera porque si no vamos a estar diez horas dale decímelo porque como se te canten diez horas dale decímelo porque como se te canten las bolas que yo noto bueno 2 de carne 4 de choclo 5 de carne 1 de choclo 9 de carne 1 de carne 7 de choclo 5 de carne 5 de choclo 5 de choclo 5 de choclo 1 de choclo 5 5 de choclo 5 de choclo 5 de hay que te pasas que volviste loco me está cargando La verdad que sí. Chicas perdidas sin ninguna compañía. Le dicen algo con sus ojos y se llenan de aventuras. Y si algo no salió también, se llenan solo de amargura. Las veo caminando siempre, siempre juntas bajo el sol. Amanecer, atardeceres, sin problemas, sin dolor. Chicas. Fue tras una tarde gris. Se marchaba para no volver. Fue perdiéndose en el frío del silencio. Le dejaba sin saber por qué. Y esa misma tarde gris. De los lazos del ayer. Por no perder. El último suspiro de un adiós. El castigo de un amor. Que un día se fue. Vivir sin ti y sin tu amor. Hola, buenas noches a todos los changos que juegan al truco con mi marido Pomelo. Yo quería pedirle por favor que dejen de mandarle esos videos pornográficos que le mandan. El chango está con la cabeza aturdida con tanta pornografía que ustedes le mandan. Y otra cosa que era paralizarle es que él ya no va a ir a jugar más al truco con ustedes. Que él va porque se siente obligado por ustedes porque ustedes le dicen pollerudo. Bueno, yo le voy a decir, chango, que ustedes se dejen de molestar. Que él no va a ir más porque yo voy a ir a mi mamá en la flor de quilombo. Y se van a ir a jugar el truco. No sé, allá arriba el cerrito. Así que dejen de molestar. Aparte, Pomelo está acá conmigo y él no quiere ir. ¿Vos querés ir, Pomelo? No, no, ya lo quiero y yo. Así que bueno, chango, pásenla bien. Pero ya mi marido no va a ir más, así que no lo molesten. ¡Adiós! 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 Se empieza nuevamente Después de tocar fondo Verás lo que soportas Con todo el mundo en contra Te caes y te levantas Hasta soñar la gloria Esperando que mañana Se escribirá otra historia Se empieza nuevamente Como si nada fuera Sin preguntarte en qué cosa has fallado ¿Por qué no ha funcionado? Hola, soy Luis Ventura Me acerco justamente porque hoy es un día muy especial Aquí en Radio La Red Rosario Empieza el Tata Show Y yo como fiel oyente de lo que es el Tata Quiero formar parte, aunque sea en el recuerdo, en la evocación Y también en esta apertura que tiene el ciclo De estar presente y formar parte de ustedes Les mando un gran abrazo y que tengan la mejor de las suertes Porque ustedes no la necesitan, pero la van a tener Luis Ventura, como siempre, abrazo grande a toda la gente de Rosario Aguante Ñugul y aguante Rosario Vamos Aguante Ñugul y aguante Rosario Vamos Quedó bien con todos Chau Y con Vicentico y Esclavo de tu Amor Estamos terminando esta música con interferencia Espero que la hayan disfrutado Pero tranquilos porque el programa no terminó Con Vicentico, Esclavo de tu Amor Nos vamos a la última tanda Y ya volvemos con una pregunta realmente difícil de responder No hay nada que pueda cambiar Un sentimiento sin igual Desde que el mundo está girando Y me perdí Ya nunca más pude volver Yo sé que nadie me busque No sé si alguien me está esperando Esto es así Yo tuve todo alrededor Y mi abanca se soltó Quedé viajando a la deriva Soy un vagabundo por error Quiero volver al camino En los caminos del hambre Voy a volver a ser estado de tu amor De tu amor El Tata Show Un programa que hace del rumor Nuestra fuente de información En el aire de Rosario Radio La Red Rosario 98.3 El lugar Es que su pleno es tu lugar Colchonería Donde los sueños se hacen realidad Descanso pleno Es el lugar Con que usted sueña Colchonería Descanso pleno Visítanos en San Martín 4802 Rosario Central va a tener la fuerza De hacer realidad Del club que soñamos Votá Mario Coqui Moretti Y Fede Larrazábal Votá Fuerza Aurea Azul Vinoteca Vinos y copas La mejor variedad El mejor precio Y la más cálida Atención Virazoro Esquina Moreno 481-0238 Vinoteca Vinos y copas ¿Necesitas reparar tu computadora o impresora? Tenemos todos los repuestos Presupuestos sin cargo Cedean Insumos Corrientes 2684 O Catamarca 2685 www.cdeinsumos.com.ar WhatsApp 341-682-6183 El Tata Show Un programa que te sacude el polvo que tenés encima Últimos dos minutos del Tata Show de este día miércoles ¿Cómo lo están pasando hasta acá? De 10, Tata Muy bien Excelente Muy bien Recuerden que podés escuchar todos los programas del Tata Show en nuestro canal de Youtube 13 de Diciembre Producciones Podés suscribirte 13 de Diciembre Producciones Buscarnos en Youtube Y allí podés escuchar todos los programas del Tata Show La última pregunta tiene que ver... ¿Empiezo yo, Coqui? Sí, me empezás vos, que está obvio ¿Estás seguro? Sí, sí Totalmente Espero no influenciar La pregunta es ¿Qué preferirías? ¿Vos la querés responder? No ¿Qué preferirías? ¿Morir y ser olvidado? ¿Ser olvidado o morir y ser recordado por ser un auténtico hijo de puta? Son dos posibilidades Está complicado, está complicado Yo voy a elegir Yo voy a elegir Te pasaste con esta Sí, pero voy a elegir porque la verdad que no me considero un hijo de puta Ya que voy a ser... Entonces, ante estas dos opciones tengo que morir y ser olvidado ¿Usted qué elige? Morir y ser olvidado ¿Usted qué elige? Morir y ser olvidado No, ser una hija de puta ¿Usted qué elige? Elige No, ser olvidado Claro, porque por lo menos o sea, hiciste el mal y no tuviste conciencia De esa forma fuiste feliz Claro, hay que buscar el lado feliz para uno Ojo, con conciencia El 57% de la gente eligió morir y ser olvidado Y el 43% se ha recordado como un verdadero y auténtico hijo de puta Muy bien, hasta aquí entonces las preguntas de difícil respuesta ¿Le gustó este juego? Me encantó Lo vamos a repetir seguramente muy pronto Por ahora está llegando el amigo Rick Astley con este tema que indica que ha terminado el programa del día de hoy ¿Cómo lo pasó Barbie? ¿Bien? Gracias por venir David, muy amable No, gracias a vos Marcia Paula, gracias por estar otra vez Perfecto, gracias Coqui Por nada Tata Cada día te gusta más este tema Sí, me encanta Me encanta, sí, lo voy a adoptar como propio ya Este tema va a explotar en el verano Recuerden lo que les digo, este tema va a explotar Es lo nuevo de Rick Astley, Beautiful Life se llama ¿Le gusta Gindel? Sí, sí El programa digo Obvio ¡Oh, qué éxito! Perfecto De eso hablamos Señores, señores, nos vamos Nosotros terminamos, nos vamos Ustedes sigan con lo suyo To prove it, prove it, prove it It's a beautiful life Bonsoir Bonsoir Buenas noches a todos Good evening Buenas noches Good evening Buenas noches a todos Buenas noches Good evening Buenas noches a todos Do you feel it The world is turning No you don't No you don't No you don't We can find a better way Have to find a better way We can find a better way To prove it, prove it, prove it It's a beautiful life If we give it a chance It will make you dance It's a beautiful life All right All right We can find a better way We can find a better way To prove it, prove it, prove it To prove it, prove it, prove it It's a beautiful life If you give it a chance It will make you dance It's a beautiful life All right All right All right It's a beautiful life All right 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 All right